Goyo se vendió a la televisión Goyo se vendió Goyo se vendió a la televisión Goyo se vendió a la televisión Goyo se vendió a la televisión Que no diré de dónde es Y se causó la polémica de Luisillo y su exnovia Polémica que eventualmente llegó a el fin de la relación de Luisito Comunica y su exnovia Y Luisito no había hecho nada malo De hecho hay evidencia y yo tengo un vídeo diciendo cuáles son las pruebas de que no Pero no, la gente así por sus polainas Ahora me cae mal Luisito No, pero pruebas, evidencia, cerebro No, no quiero usar cerebro No, sí, inteligencia, por favor Razón, no, no quiero Luisito malo engañó al hecho Aquí en tu cabeza adentro pues tienes una cosa para pensar y procesar evidencia No, no voy a hacerlo, voy a sentirme inteligente Sin evidencia voy a decir que Luisito infiel Una vez muchachos Una vez muchachos cuando fue lo del Amazonas me tocó Que yo dije que para dar los tips fitness Ustedes simplemente donaban a alguna organización Que esté apoyando lo del Amazonas Y me enviaban una captura de que habían hecho la donación Y yo les daba los tips fitness O sea tal cual yo no ganaba absolutamente nada Ganaba la organización Ni siquiera me tenía que dar el dinero a mí Creo que fue una gran manera de apoyar Esa situación a pesar de que después ya salieron otra vez No, que es malo Siempre que algo, es que me da El ser humano en su Sé que esto es algo cerebral No lo he estudiado tanto Pero sé que es algo cerebral El hecho de que si hay algo Inmediatamente Algo que se está aceptando Inmediatamente un sector Generalmente los más jóvenes Que quieren destacar Y como no destacan en nada No son buenos en nada Solo les queda rechazar eso Para que mucha gente aquí Poca gente aquí Miren, hay poca gente aquí Somos únicos Somos especiales Empezaron a decir que el Amazonas otra vez Bueno Ya saben Y un seguidor mío lo compartió Y una tipa se empezó ¡Ponéis! Ese Unos jajajajajaja Como si entre más J y más A Fuera más válido su argumento Y le puso algo así como ¡Esas son estafas! Así es como te estafan Y así de ¡Ay, Skwi! A ver, te das cuenta De que es Que tú dones a la fundación No me das el dinero a mí Y me metí a su perfil Y su perfil decía Smarter than you O sea, en su descripción Decía, soy más inteligente que tú Bueno, más inteligente que tú, no decía el yo Decía, más inteligente que tú También hace mucho se vio que falleció Una chica de las que son idols Y se hizo muy viral Una escuincla ridícula Morrísima meca Que pedo con estos morros Que creen que son inteligentes Para poner A ver, niño, ¿cuánto es dos más dos? No, niño, responde Soy inteligente ¿Qué sucede con los morrillos estos? Cuando yo era un adolescente No recuerdo que hubiera gente así O sea, fallece la idol y esta niña ¿Para qué lo pones? Ni lo va a leer Y es como, ya lo sabemos, morra estúpida Está muerta Inmersión Pero ella, o sea, su argumento Era una hilera así de jajaja Y decir, ¿para qué lo pones si no lo va a ver? O sea, pareciera que es inteligente ese comentario Pero esta tipa omite La verdad absoluta De que la gente muerta No puede ver los posts de Facebook Y ella lo pone así como Es como si llegara alguien y Ja, 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 ja. Dos más dos no es cinco Ya lo sabemos O sea, ¿por qué crees que eres inteligente Por decir algo que es evidente? Ja, 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 yeah. Luisito hace un canal para las masas Sí, ya lo sabemos Morromeco, morraneca Y creen que son listos Creen que son listos, amigos Es increíble que de verdad creen que son inteligentes Uff, me tenía que desahogar Pero bueno, nos estamos desviando del tema Prácticamente Luisillo, el pillolongo, sube un vídeo que dice Estoy bien, donde habla de muchas situaciones Yo creo que todo el mundo le saltó a la parte de la vida personal de Luisito Porque en otro hablaba de su línea de ropa, en otro hablaba de sus libros Varias situaciones así Total que en esa parte del vídeo Cuando está hablando de la vida personal Menciona que tuvo que alejarse de personas Que a pesar de que él considera que no son malas Tienen ahí alguna situación extraña Una pedrada directa a la persona con la cual antes siempre estaba Y ya no está más Hablamos de rayito Esto causó que muchísimas personas de inmediato dijeran Oye Luisillo, ya no eres amigo de rayillo Regresando al tema de la supuesta infidelidad Que después se comprobó que no era cierto Pero No si es cierto No, cerebro No, cerebro No, piensa No, cerebro No, razona No, si no razonas no eres inteligente Soy inteligente Va a llegar uno de estos morros Al decir aquí abajo Te ríes como retrasado Pues amigo, te estoy imitando A ti. Si te queda el saco Pues póntelo. Total que Independientemente de que los números de Luisito Comunica siguieron creciendo como la espuma Se notó un cambio En las redes sociales de Luisito Gente lo dejó de seguir, él comenzó A seguir a otras personas, se dejaron De mandar mensajes o publicaciones Personas y así. Fue como A partir de este momento, por culpa De Rayito, pues Luisito tuvo Un cambio en su vida que quizá no esperaba Afortunadamente Luisito Es una persona que no mete para nada lo personal Con lo profesional y no hizo Un video hasta tiempo después Que ya el tema estaba casi por Completo olvidado. También le tocó a Luisito otro tema, el tema del que quería Viajar con él, del señor grande que quería Viajar con él, que al final también Dijo, no le hagan caso esas personas Son Basofia Y tal cual cuando esta otra persona El que inventó todo había dicho No, yo grabé con Luisito una vez Somos grandes amigos. Y Luisito dijo, no es cierto No, de hecho, dejen de seguirlo, no vale la pena Y a partir de este momento pues Luisito Dejó de salir con Rayito, que curiosamente también La hermana de Rayito empezó a perder Credibilidad en redes sociales Y es como que yo me pongo a pensar ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué mientras la hermana de Rayito Todo el tiempo está humillando a la gente Haciéndose sentir como que más grande Y la otra está Rayito haciendo estas Cosas como que medio Malintencionadas ¿No? ¿Será Que así son ellos? ¿O será un personaje? Esa es la cuestión Pero bueno, independientemente De toda esta situación Luisillo Dijo en ese video Que ya no es amigo O ya no se junta Con esta persona Nunca dijo su nombre Pero todos asumimos Que se trata de Rayito Entonces muchachos Simple Nada más quería contar esto Sé que me desvíe mucho del tema Pero es que, ay, me tenía que desahogar Esos morros mecos O sea, yo como una persona Que me gusta la ciencia Y me gusta investigar Se me hace ridículo Cuando una persona Cree que es inteligente Basándose En ir En la contra De lo que todo el mundo dice O sea No lo estudias Simplemente Alguien dice Negro Tú dices blanco Y ya Por eso crees que eres listo Porque vas En contra de la corriente No O sea Gente que sea así Si tú vas en la escuela Tienes un amigo así No es inteligente No es rudo No es listo Simplemente es alguien Necesitado De atención Necesitado De que digan Ay, que diferente es Y tiene alguna red social Vale muchachones Deja tu opinión aquí abajito En la sección de comentarios Si el video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme en mis redes sociales En la próxima por aquí Por mi parte Esto sería todo Yo soy Igo Yodisroys Tengo a los mejores seguidores Del mundo en ustedes Muchas gracias Pum So Adiós Si Si Pero Pum No мет No